en 20 minutos. No me preguntes, Lito. Me voy a fumar un cigarro. Anda. ¡Muévanse! ¿Qué hacen, Nando? A pleasure, señorita. Le voy a decir una vainita a los dos. No me pienso aguantar que Marta Mónica me siga viendo la cara de bobo. Hasta aquí llego. A ver, respeto, cálmate. Cálmate, yo te prometo que esta noche... Es que no está lo que no va a pasar, lo arreglen ustedes o lo arreglen yo. Si mañana amanece y esta vaina no está arreglada, van a saber quién es Teto Tello, que les quede claro para ti, pendejo. Me cansé de ser un muerto de hambre, Rafael. Me cansé de ver cómo todo el mundo se vacilaba la vida, mientras yo, ¿qué? ¿Ah? Solo comiendo de aquello, ¿no, señor? Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Quiero estar contigo. Pero yo no. ¿Y por qué no? ¿Todavía tienes dolor de cabeza? Sí, un poquito. Pero cuando te ves con Rafael se te quita, ¿verdad? No es posible que te vengas de mí a través de mi familia y que le pases información a Roberto de la empresa. Pues yo hablo con quien se me dé la gana. Me parece perfecto hablo que te dé la gana, pero no pases información de la empresa. Tienes cinco minutos para coger tus cosas y largarte de casa Victoria. ¿Qué? Que estás despedida, que no te quiero volver a ver. I agreed to a meeting because of your name, but to employ you with no resume, no real cybersecurity experience, it is difficult. But we made a new home here, a new life in Bogota. Indiana gana. Ah! Riley? Give me the money. Hey, hey... She doesn't have the money... She would rather dansearea back to me, Le voy a pedir un favor, sea usted quien sea Dígale a Ortiz que no trate de verme la cara de pendejo ¿Qué le pasa, doctor? Y dígale también que ya yo estoy muy grandecito para que trate de engañarme con un truco tan estúpido como este. ¿De qué truco tan... ¡Dígaselo así! Eso es todo. Mira. ¡Cálmate! ¿Qué mierda está haciendo? ¡Ni la María! ¡Suelta! ¡Suelta! Déjame solo con ella. Déjame solo con ella, papá. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Lina María se va a quedar aquí? ¿Hasta cuándo? El tiempo que sea necesario. ¿Cuánto contigo? ¿Me dejas otra alternativa? No me lo siento decirle que me toca tomar medidas drásticas. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Tú estás loca. Estás tan ciega que no te das cuenta que mi peor problema eres tú. Tú no puedes pensar eso de mí. Eres la peor mujer que he conocido en mi vida. Me cagaste la vida, Lina. ¿Verdad tú te creíste el cuento que entre nosotros podía haber algo más que sexo? Que tampoco fue la gran cosa. Ah, Cristian. Yo te quiero. Tú simplemente eres una... No estoy listo, hermano. Lo que tienes que hacer no lo puedes hacer aquí. Perdóname. 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 Perdóname.